Hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy, como pudieron leer por el título, les tengo un story time o una historia que les voy a contar de algo que me sucedió hace algún tiempo y esto es un poquito vergonzoso, pero es algo que todos tienen que aprender de ello para que no caigan como que en ese amor de internet ni nada de eso porque yo fui catfish y si no saben como que es esa expresión y eso es una expresión que yo conocí por un programa de MTV que hacía como que este tipo de cosas es que me enamoré de alguien por internet que no era quien decía que era así que si quieren conocer un poco más de esa historia y de cómo en realidad me terminó gustando una mujer por favor sigan viendo. Bueno chicos, la historia es súper súper larga pero se las voy a reducir un poco para que este video no sea como de una hora pero es algo que quiero que ustedes estén muy atentos porque hoy en día el internet es algo tan grande y uno conoce gente por internet todo el tiempo sin realmente saber si esa persona es quien dice ser y es un poco peligroso y ahora que lo veo y veo hacia atrás siento que es un poco peligroso, gracias a Dios lo mío como que no fue nada grave pero ustedes, si ustedes saben que tienen hermanos pequeños o algo tengan mucho cuidado con quien hablan porque de verdad que hay muchas cosas feas en el internet que uno no está al tanto porque uno no tiene malicia o uno no es malo para saber pero bueno, esa es como que mi pequeña charla motivacional para que se cuiden en el internet pero déjenme contarles lo que me pasó a mí cuando tenía 12 o 13 años chicos, así que todavía era una niña chiquita tenía 12 años y yo en esa época me creía grandísima pero bueno, tenía 12 o 13, no recuerdo bien la edad en ese momento estaba de moda todo esto que se llamaba Messenger y era una aplicación de Windows que todo el mundo utilizaba en esa época en esa época no había Facebook, no había Whatsapp, no había nada de eso así que la única forma que la gente se comunicaba era por Messenger y la Messenger era una plataforma súper chévere la cual tú agregabas a las personas y podías comunicarte con ellas con un chat era algo súper chévere y todo el mundo tenía Messenger, de verdad yo siento que todas mis amigas y todas las personas que conozco y hoy en día cuando hablo con ellos todo el mundo recuerda al Messenger así que si ustedes son de más o menos mi época sabrán lo que es el Messenger pero bueno, el Messenger tú agregabas gente y a veces agregabas amigos de tus amigos y gente que tú no conocías y hablabas con todo el mundo y era algo que para mí era bien inocente, no era nada así del otro mundo pero yo soy de Maracay, que es una ciudad en Venezuela y no es una ciudad muy grande, en realidad casi todo el mundo se conoce en ese pueblo como yo les digo, es algo bien conocido pero a los 13 años a cuánta gente puedes conocer en realidad conoces a la gente de tu colegio y casi que ya les digo para hacerles la historia corta me agregó una persona en Messenger la cual te estaba haciendo pasar por una persona que tenía una banda de rock en Maracay así que en Maracay en esa época eran muy famosas como que estas bandas punk, rock que estaban de moda tipo Grindel, esas bandas y a mí me encantaba esa música, estaba obsesionada así que cuando me enteré como que de este chico que me agregó de una banda de punk de Venezuela, de Maracay, yo estaba como que oh my god y no nada más me agregó a mí, agregó a todas mis amigas y a muchísimas compañeras del colegio y no nada más me agregó ese chico sino que me agregaron muchísimas personas de ese ámbito, de ese mundo como del rock o del punk o de las bandas nacionales, de las bandas de Maracay así que estaba súper súper feliz y como que empezamos a hablar, como les digo, todos 100% inocentes y comenzamos a hablar y hablábamos más y más y más y la única referencia que esos chicos tenían en mi colegio era de una chica que les vamos a poner de nombre Patricia porque no quiero decir su nombre real así que Patricia era el único contacto que tenían esos chicos con mi colegio así que todo el mundo pensó que Patricia les había dado nuestros messengers aunque en realidad Patricia no era amiga ni mía ni de mi grupo pero ella poco a poco se fue como que metiendo y se empezó a hacer amigo de nosotros el cual fue súper chévere porque era súper simpática pero como que ella no era mi amiga antes ella era el único contacto con estos chicos y conmigo así que este muchacho en particular que le vamos a poner de nombre Javier este chico Javier me estaba echando los perros o me estaba cayendo o no sé cómo decirlo en un idioma que no sea venezolano me estaba pretendiendo así que el chico me decía cosas lindas me mandaba regalos con Patricia me mandaba CDs que había hecho con bastantes canciones que estaban de moda en esa época y yo estaba chicos como cualquier muchacha de 12 años que un chico mayor porque él era mayor bueno yo tenía 12 y él tendría 16 o 17 y estaba en el mundo del punk tenía una banda, era precioso así que toda muchacha estaría oh my god qué te puedo decir, yo estaba en las nubes así que todo el mundo en mi colegio casi que todo el mundo en mi sección o en las dos secciones porque creo que era de las dos secciones creía que esto era algo real que estos chicos existían como les digo no era nada más Javier sino que había muchísimas cuentas de personas que supuestamente eran estas personas que son personas reales que existían que vivían en mi misma ciudad y que sí tenían bandas de rock o sea todo eso era realidad pero en realidad ellos no eran los que habían creado estas cuentas me caí enamorada y no enamorada como estoy enamorada ahorita sino enamorada de esos enamoramientos de 12 años que tienes como un crush o alguien que te gusta demasiado y si esa persona te corresponde no tenían ni idea lo feliz que yo estaba así que con esta Patricia me mandaba regalos me mandaba cosas y cada vez que nos íbamos a conseguir o a conocer en persona nunca parecía chicos siempre me ponía una excusa diferente yo debía suponerlo pero en realidad en esa época como que uno no estaba tanto al tema o tanto al o tan consciente de que la gente se podía hacer pasar por otras personas en internet en realidad el internet era algo nuevo en esa época era muy muy raro las laptops los teléfonos inteligentes ni nada de eso yo me acuerdo que tenía un Nokia para mandar mensajitos y ya así que chicos siempre ponía excusas un día como que se salió un poco de borda porque me doy cuenta que esta chica que creó estos perfiles porque ya deben saber por todo lo que les conté que esta Patricia fue la que creó todos estos perfiles falsos para hablar con todos nosotros y como les digo no soy solamente yo éramos muchísimas personas las cuales hablaba pero yo era la más afectada porque yo esa persona me estaba pretendiendo y yo esa persona así que éramos como medio noviecitos de Messenger pero ni nos conocíamos ni nada así que llegó un punto donde me imagino que Patricia se vio entre la espada y la pared ya no sabía cómo hacer y fingió que este chico lo mataron y ese día me acuerdo claramente chicos yo estaba en primer año de bachillerato en segundo año de bachillerato y recuerdo que lloré como si se hubiese muerto mi novio de verdad y me acuerdo que muchísimas compañeras lloraron y fue algo bien bien fuerte y yo nada más puedo hablar por lo que me imagino que ella pensó cuando Patricia vio eso lo que hizo fue fingió que el chico no había muerto sino que había tenido un accidente pero que sobrevivió pero que la gente creía que había muerto algo que ahorita yo lo veo y yo digo te están mintiendo claramente te están pajeando o mojoneando como dicen en Venezuela discúlpame la grosería pero es algo que yo en ese momento estaba jugando con mis sentimientos yo lloré de verdad me dolió dije este es el amor de mi vida por lo que yo creo es mi primer amor no lo voy a conocer jamás murió lo mataron y algo así así que en realidad yo hasta ese momento todo me lo creía siguieron pasando los meses y yo seguía hablando con esta gente un poco difícil no creer que sean ellos aunque uno jamás los vio en persona y en Venezuela no sé si en sus países es algo común que se llame domingos familiares pero los colegios hacen como un domingo familiar donde es como una verbena que va todo el mundo y pagan una entrada así que siempre nos íbamos a ver en esos lugares tipo nos íbamos a ver el domingo familiar de mi colegio o el domingo familiar de otro colegio y así y él nunca aparecía pero siempre aparecía Patricia Patricia siempre estaba ahí y esta persona me mandaba un mensaje y me decía oh lo siento no puedo ir pero Patricia siempre estaba ahí así que jamás como que até esos cabos como que jamás lo pensé muy bien pero llegó un día que no sé por qué por qué no sé quién me dio el messenger de esta persona chicos que ahorita es uno de mis grandes queridos amigos han pasado tantos años 13 años y todavía somos amigos él ahorita está en Argentina y todavía hablamos de vez en cuando no hablamos todos los días pero de verdad que le tengo un aprecio gigante gracias a él descubrí esto porque él era una de las personas que esta Patricia le había robado la identidad y se estaba haciendo pasar por él así que no recuerdo cómo conseguí el email o la cuenta de mi messenger original de este chico vamos a poner que se llama Pedro porque no quiero decir los nombres porque no sé por qué no los quiero decir porque en realidad creo que todo mi colegio se enteró de este cuento así que pero bueno vamos a poner que se llama Pedro así que conseguí el email original de Pedro no sé cómo lo conseguí y de repente empecé a hablar con él y ya yo sabía yo pensaba que se había abierto un email un messenger nuevo porque ya yo tenía meses meses chicos 6-7 meses hablando con este Pedro que era otro chico que era Patricia en realidad empecé a hablar con Pedro y yo hola Pedro ¿cómo estás? ¿qué tal? que no se queda tiempo sin hablar que te creaste una nueva cuenta y él ¿quién eres? no te conozco y yo no Pedro soy yo soy Claudia somos amigos tenemos 6 meses hablando y él ¿qué? ¿de qué estás hablando? entonces le empecé a contar y le empecé a como que mandar fotos y decir mira este eres tú y tal y este es fulanito de tal y este es Javier y este es Pepe y este es José y este es tal, tal, tal y él como que no, esos no son ellos él tenía una banda realmente de Maracay y él conocía a todas estas personas porque él tenía, se daba 17, 18 en esa época era de ese mundo de los punks de las bandas de punks de Maracay así que él conocía a toda esta gente que aunque no estuvieran en su banda eran gente que era conocida en ese medio así que él los conocía a todos y él sabía que eso no eran sus cuentas de Messenger él sabía que esas personas no eran ellos así que yo me quedé así tú estás segura de lo que estás haciendo cómo te puedo creer que tú no eres un varsante yo hasta el sol de ese día yo creía fielmente que esas personas eran quien decían que eras y yo estaba enamorada de Javier a todos los niveles claramente no estaba enamorada de él chicos o sea, ahorita me doy cuenta que era un enamoramiento de esas de niña pero en ese momento era algo importante para mí así que yo como que como sé que es verdad y él me dijo ok, te voy a poner mi webcam para que veas que soy yo yo como que ok y me puso su webcam y era él y yo ok y después me dijo te voy a dar la cuenta de este tipo que se llama Will que en realidad sí se llama Will no sé por qué no lo inventé un nombre falso te voy a dar la cuenta de este Will que también era uno de los chicos que se estaban haciendo pasar para que veas que él es él y no sé qué y de repente como que mi mundo se vino para abajo porque yo era la única que lo descubrí todas las otras personas en mi colegio todavía seguían creyendo en esta persona y yo lo único que pensé es tenía que ser Patricia porque era la única persona que estaba conectada con esta gente que supuestamente los conocí en persona que supuestamente eran amigos que supuestamente se la pasaron juntos y que esa persona fue la que le dio nuestras cuentas de Messenger así que cuando empecé a hablar con este Will y estaba hablando con este Pedro como que empecé a atar los cabos y fue algo súper fuerte para mí chicos de verdad que nunca pensé que eso me iba a suceder menos en esa época que uno no conocía que la gente podía hacerse pasar por otras personas que no son yo creo que ese es el único caso que me ha sucedido que ha pasado eso Facebook personal trató de no agregar gente que no conozco y como que ahora estoy cuando me habla alguien estoy mucho más consciente de que alguien me puede estar mintiendo y por eso les digo que tiene que estar muy muy mosca o muy pila de eso porque ahora que está tan globalizado todo y que uno sabe tanta información hay personas que son hombres malos que se hacen pasar por muchachos súper atractivos y bonitos y como que cuando hacen una cita para verte te secuestran y te violan hay unas cosas horribles que he visto en la televisión que de verdad les digo cuídense muy bien no pasen como yo aunque en realidad a mí fue algo bien inocente porque era una muchacha que estudiaba conmigo no era un amenaza en sí no era un violador ni un depredador sexual ni nada de eso gracias a Dios pero de verdad que fue algo que en ese momento significó algo bastante para mí en realidad resultó para bien porque salió una amistad súper bonita con este Pedro una amistad bien bonita pero también fue algo bien traumatizante para mí y hoy en día todavía lo cuento chicos porque quiero que la gente entienda que si me puedo pasar a mí me puede pasar a cualquiera o sea no es algo tan difícil simplemente agarran fotos de personas bonitas atractivas que tú no tienes ningún chance de conocer ni tienes personas conocidas y empiezan a decirte cosas que no son realidad así que de verdad que cuando lo recuerdo me da como de todo fue un aprendizaje en realidad gracias a Dios no pasó algo mayor pero de verdad jugaron con mis sentimientos me sentí muy mal primero cuando lo mató y ese día recuerdo que todo el mundo estaba llorando en el baño no nada más yo todo el mundo hasta gente que ni siquiera tenía nada que ver con ellos sentimentalmente estaban llorando y recuerdo que también creó una rivalidad entre una compañera de clase yo porque a ella le gustaba a él así que ella lo odiaba me odiaba era una cosa loca de colegio completamente y ahorita que lo veo me río y hoy en día esta Patricia a ella la cambiaron de colegio y yo me aseguré porque oh wow ella siguió con sus cuentas falsas y sus mentiras así que yo trataba de asegurarme que todo el mundo se enterara de que ella era ella porque no quería que nadie como que pasara por lo mismo que pase yo y este chico que era Javier que nunca lo conocí chicos en realidad su nombre no era Javier era otro nombre y jamás lo llegué a conocer creo que una vez lo vi estábamos en una arepera en un lugar donde venden arepas en Venezuela y lo vi a lo lejos y mi corazón hizo así como pum pum porque él me gustaba físicamente ella me mandaba millones de fotos de él y estas fotos ella las sacaba de una página que se llamaba maracayextremo.com que era una página donde las personas posteaban como cosas y había blogs y la gente hablaba y subía sus fotos así que de allí esa página todavía existe que es como donde suben fotos de eventos pero en esa época era otra onda para estas bandas de rock así que de ahí ella sacaba todas esas fotos de todas estas personas que no eran ella así que bueno chicos Patricia hoy en día ella sufría o es no sufría porque yo no la considero una enfermedad pero ella era transexual así que tenía como un problema con la identidad de su sexo y me imagino que también a ella le gustaban las mujeres y no sabía cómo en esa época era tan chiquita y en Venezuela es tan controversial ese tema que ella no sabía cómo expresarlo así que como que creó estas cuentas o algo para ser ella misma no lo sé en realidad era lo mejor del mundo poder hablar con ella era ella quien hablaba así que en realidad sí me enamoré de ella porque me enamoré de su personalidad pero en el cuerpo de un chico que no era ella así que un poco extraño eso demuestra que te puede gustar una persona de cualquier sexo pienso yo dependiendo de su personalidad y si congenian y todo eso hoy en día ella creo no lo sé creo que se hizo una cirugía de cambio de sexo lo cual estoy súper feliz por ella y súper orgullosa que haya tomado ese paso para hacer ella feliz porque eso es algo bien fuerte chicos como que tener esa condición y no sentirte bien con quien eres y hoy en día creo que tiene una novia así que estoy súper feliz por Patricia no le guardo ningún tipo de rencor ni nada pero como les digo de esta historia quedó algo positivo me hice amiga de Pedro y somos buenos amigos después de tantos años y también siento que le ayudé a ella como que a darse cuenta un poco de lo que ella quería porque de verdad que hablábamos muchísimo y no sé siento que fue súper chimbo que me hagan que haya caído en un catfish y también les quiero dar una recomendación a ustedes si alguna vez chicos sienten que hay algo sospechoso hoy en día hay teléfonos inteligentes hay cámaras web hay de todo hay Skype FaceTime tantas cosas así que si ustedes empiezan a ver con una persona y esa persona rotundamente les dice que no pueden verlo o que no tiene forma de verlo es mentira chicos así que huyan por la derecha corran bien fuerte antes de que les ocurra algo como lo que ocurrió conmigo y jueguen con sus sentimientos o ocurra algo peor que sea una persona que no dice que es y luego tengan una mala experiencia o algo en internet todos somos víctimas de algo así sea publicidad engañosa así sea clickbait así sea de páginas que te tratan de vender algo y te estafan así que tienen que estar muy mosca también de esto para que ustedes no sufran lo mismo que sufrí yo pero bueno chicos si les gustó este video y les gustan los story times por favor denle manito arriba tengo bastantes cosas que me han sucedido en la vida que creo que son un poquito interesantes tampoco me han sucedido cosas horribles les dejo mi otro story time que es porque me fui de Venezuela en la cajita de información por si aún no lo han visto y quieren verlo y los amo con todo mi corazón no olviden que hay un sorteo que se acaba el 27 de mayo también está el link en la cajita de información para que se ganen dos teléfonos para Venezuela y un poco de maquillaje y productos de belleza internacionalmente que chicos nos vemos en mi próximo video los amo con todo mi corazón bye